¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a abordar, en el marco de la serie de vídeos relacionados con la resolución de ecuaciones de primer grado, vamos a trabajar con las ecuaciones que requieren varios pasos. Es decir, ya no tenemos ecuaciones tan sencillas de un solo paso, como hemos visto, o de dos, sino que ya hay ecuaciones que son de mayor envergadura y que nos permiten de mayor complejidad y que nos permiten resolver problemas de la vida cotidiana de mayor complejidad. Aquí, en este lienzo, en este marco, podrás ver una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ecuaciones. Bien, tres de ellas atienden a, dos de ellas atienden a una estructura y hay otras cuatro en las que vemos ya que aparecen paréntesis, ya son de mayor complejidad. Bien, la primera, las dos primeras, concretamente, ya contienen monomios semejantes, contienen términos semejantes. En el primer caso, en la variable a, la incógnita es a, la incógnita puede ser cualquier letra que designemos. En el segundo caso, la incógnita es x, queremos hallar el valor de x que satisface esta igualdad. En el tercer caso, la incógnita es z y ya aparece introducida, ya aparece dentro de un paréntesis. Bien, y ya es distinta de estas dos primeras. Las dos primeras, básicamente, para resolverlas, requiere agrupar términos semejantes, como vamos a ver. Bueno, vamos a apoyarnos en Graspabel Math para resolverlas. Bien, Graspabel Math, cuando ecuaciones tienen monomios semejantes, es decir, cuando tienen la misma parte literal, Graspabel Math, cuando clicamos sobre el operador, es capaz de entenderlo y agruparlo. Entonces, a partir de aquí ya, como vemos, ya no hay más monomios semejantes. Tenemos la incógnita, en este caso es a, y ya podríamos abordar su resolución. Esta es una ecuación bien conocida, es una ecuación que requiere dos pasos. El primero de ellos, ¿cuál sería? Pues, una vez que hemos agrupado términos semejantes, el primero de ellos sería dejar este término solo. Dejar 13A aislado. Para dejar 13A aislado, ¿qué haríamos? Pues, aplicando el método de las transformaciones elementales permitidas, lo que haríamos sería, pulsando el signo igual, la espabel Math, sumaríamos a los dos miembros de la ecuación, a la ecuación completa seleccionada, a los dos miembros sumaríamos el valor 2. Al sumar 2, ya veremos que esto se anula, desaparece, y aquí nos queda 12. Y finalmente, para quitar este 13 que está multiplicando la variable A, para quitar el 13 que está multiplicando, tenemos que aplicarle a los dos miembros la operación inversa. Es decir, si A está multiplicado por 13, tendríamos que dividir por 13 ambos miembros. Es decir, tendríamos que dividir por 13 aquí, y por 13 aquí. ¿Cómo se hace esto con las Power Math? Pues, como siempre, pulsamos Transform, For, dejamos el signo igual seleccionado con el clip de ratón durante unos segundos, y dividimos entre 13, hemos dicho. Bien, y se aplica la división a ambos miembros. Clicamos, y le damos, y vemos que esta fracción es irreducible. Luego hemos terminado. Bien, la primera ecuación está resuelta. ¿De acuerdo? Aquí vemos todos los pasos. Primera ecuación resuelta. Primero lo que hacemos es agrupar. Nos queda esta ecuación y a partir de aquí resolvemos. La segunda es de la misma estructura, la misma categoría. Lo único que ocurre es que, en vez de tener únicamente términos para agrupar con letras, con variables, también tiene más de un número. Por tanto, lo que vamos a hacer es reordenarlo aplicando la propiedad asociativa. Ahora, es decir, vamos a juntar los números con los números, vamos a reordenar esto. Bien, y ya está ordenadito. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a agrupar por un lado 7x menos 9x y por otro lado vamos a agrupar los números. Es decir, vamos a combinar, estamos agrupando términos semejantes. Bien, 7x menos 9x, como tiene la misma parte literal que es x, que se reduce a 7 menos 9. Entonces, lo que hacemos es, GraphableMath lo entiende, conoce que puede hacer esto y simplemente pulsando sobre el operador menos, aplica la resta y aquí exactamente igual. Bien, muy bien, y ahora ya tenemos una ecuación más sencilla. Simplemente hacemos lo mismo. Primero, hacemos desaparecer el 1, menos 1 de aquí, aplicando la operación inversa, que si es menos 1, sumamos 1 a los dos miembros. Y ahora, si queremos hacer desaparecer el menos 2 que está multiplicando a x, lo que hacemos es dividir los dos miembros. Hemos pulsado el botón igual. Y dividir entre 2, entre menos 2, perdón. Siempre aplicamos la operación inversa. Si la x está multiplicada por menos 2, tendríamos que dividir los dos miembros por menos 2. Aplicamos y aplicamos. Bien, y ya tenemos resuelta la segunda ecuación. Bien, y como siempre podemos tirar y mostrar todos los pasos. Continuamos. Esta tercera ecuación ya, esta tercera ecuación tiene una estructura sustancialmente diferente de las dos anteriores. Digamos que estas dos entran en una categoría y el resto entran en otra. Vamos aumentando la complejidad. Las dos primeras, digamos, atenderían a términos semejantes. Es decir, combinamos términos semejantes. Las que tenemos ahora, vamos a tener términos semejantes y vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva para quitar los paréntesis. Bien, comenzamos. ¿Cómo vamos a comenzar por la 4 en lugar de por la 3? Vamos a comenzar por la 4 que es más sencilla. Y una estructura más sencilla. ¿Cómo quitamos este paréntesis que está aquí? Pues vemos que tenemos el 13 que está multiplicando a el paréntesis. Por tanto, tenemos que distribuirlo a los elementos del paréntesis. Como está multiplicando, tenemos que multiplicar 13 por c y tendríamos que multiplicar 13 por más 2. ¿De acuerdo? De ahí el nombre de propiedad distributiva. Porque tenemos que distribuir el 13. Es propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Bien, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo entiende GraspableMath que eso se puede hacer? Pues simplemente arrastrando el 13, vemos que aparecen dos barritas junto a cada uno de los términos. Lo que hace es 13 por c y 13 por más 2. ¿Bien? 13 por c y 13 por más 2. ¿De acuerdo? Repetimos. Arrastramos. Bien. Y ahora ya nos aparece una ecuación sencilla. Primero, en primer lugar, tendríamos que quitar el 26 de aquí. Pues, restando 26 a los dos miembros de la ecuación. Y finalmente, si la c está multiplicada por 13 y queremos dejarla sola, tendremos que dividir los dos miembros de la ecuación por 13. Pues, dividimos por 13. Le damos a la línea, fracción. Esta fracción es irreducible y hemos terminado. ¿Bien? De acuerdo. Vamos a esta que está aquí. Vamos a la 5. Bueno, a 5. De nuevo nos encontramos un paréntesis y nos encontramos un número delante del paréntesis. Este número hay que distribuirlo luego. Hay que aplicar la propiedad distributiva. Aplicamos la propiedad distributiva. Es decir, tendríamos que distribuir el 3. Tendríamos que multiplicar 3 por 2x y 3 por 4. 3 por 2x sería 3 por 2, 6x. Y 3 por 4, 12. ¿Cómo lo entiende Graspabel más? Pues, arrastramos. Bien. ¿Y qué nos queda? Ahora, en lugar de quedarnos una ecuación tan sencilla, tan limpia como la anterior, nos ha quedado algo en la que podemos agrupar términos. 6x no tiene nada semejante, pero aquí hay dos números que sí podemos agrupar. Ahora, tenemos más 12 y más 5. Nada. Aplicamos, pulsamos el operador más. Bien. Y si le damos aquí, vemos que se mueve. Quiere decir, Graspabel más entiende que 6x y 17 no son semejantes. Luego no se puede hacer nada. Y finalmente, pues ya podemos resolver la ecuación. Esta es una ecuación del tipo ax más b igual a c. La hemos visto ya. En primer lugar, tenemos que hacer desaparecer el 17. ¿Cómo? Restando 17. Bien. Y finalmente, dividiendo entre 6. Bien. Y ahora pulsamos el igual. Y vemos que la fracción 2 sextos se puede simplificar. Y me queda un tercio, la fracción irreducible. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con la ecuación número 3. ¿Qué hacemos? Igual, lo único que ocurre es que estamos acostumbrados a ver la incógnita en el primer miembro. Pero no tiene por qué. Nosotros podemos despejar, podemos resolver una ecuación con la incógnita, la variable incógnita en cualquiera de los dos miembros. Vamos a resolverlo tal cual. Tenemos aquí, menos 12, no podemos hacer nada. 2 z. Si pulsamos aquí, vemos que no podemos agrupar nada. Graspable Math no nos permite hacer nada. Pues esto quiere decir que, para continuar, lo único que puedo hacer es aplicar aquí la propiedad distributiva. Es decir, distribuir el 3 a los elementos del paréntesis. Como siempre, 3 por z y 3 por 1. ¿De acuerdo? Para ello, transform 3. Aquí está. Muy bien. Ahora ya vemos que aquí sí tenemos monomios semejantes. Tenemos términos semejantes. Tenemos 2 z, 3 z y más 3. Entonces, si intentamos hacer 3 z más 3, vemos que no se puede hacer, ¿verdad? Pero, vamos a ver cómo Graspable Math entiende que 2 z y 3 z son semejantes. Y por tanto, al hacer 2 z más 3 z, nos lo, digamos, nos lo suma. ¿Por qué? Porque lo que entiende Graspable Math es que, para hacer 2 z más 3 z, realmente lo que hay que hacer es sumar los coeficientes. ¿Vale? Es lo que hacemos con lápiz y papel y mentalmente. 5 z más 3. Y ahora ya podemos proceder a resolver la ecuación. ¿Cómo? Queremos despejar la variable z. Este más 3 hay que hacerlo desaparecer de aquí. ¿Cómo? Pues, restando 3 a los dos miembros de la ecuación. Pues, vamos a hacerlo. Vamos, transform, signo igual, menos 3. Bien. Aplicamos, aquí, reducimos. Bien, y ya tenemos la z sola. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos la z, pero está multiplicada por 5 todavía. Queremos dejar la z libre. Si está multiplicada por 5, lo que tendríamos que hacer sería dividir por 5 cada uno de los miembros. Pues, eso es lo que vamos a hacer. Para ver más, pulsamos el signo igual, dividido entre 5. Aquí, menos 15 entre 5, menos 3. Bien, menos 3 igual a z. Y ahora, si estamos acostumbrados a despejar, a dejar la solución de la ecuación, z igual a 3. Pues, simplemente, al pulsar el signo igual, Graspabel más intercambia los dos miembros. Y ya hemos resuelto esta ecuación. Bien. Y de la más compleja, con la estructura más compleja de las vistas hasta ahora, es la ecuación número 6. La ecuación número 6, que, pues, tiene 11i. 11i menos 7. Si vemos, Graspabel más no nos permite hacer nada, porque sería ilegal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, nos encontramos con la jerarquía de las operaciones. Aquí, una multiplicación con un paréntesis. Hay que distribuirlo en primer lugar. Si intentamos hacer esto, tampoco nos permite. Esto tampoco nos lo permite. Luego, Graspabel más. Nos está ayudando, nos está abriendo el camino a decir que lo primero que hay que hacer es distribuir este 7 para quitar el paréntesis. Vamos a coger el 7 y lo distribuimos. 7 por i, 7. i. Y 7 por 1, 7. Y ahora, un signo menos delante de un paréntesis, sería un menos 1 por todo ello. Con lo cual, al distribuirlo, básicamente, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo, ¿verdad? Menos 7i y menos 7. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos cosas en i, términos semejantes en i, y números, pues nada, 4, 4 más 5, 9i. Ya hemos agrupado los términos en i. Agrupamos los números y ya simplemente una ecuación sencilla. Sumamos 10. Y finalmente dividimos entre 9. Simplificamos, fracción irreducible y hemos terminado. Bien. En resumen, hemos visto ecuaciones que requieren varios pasos para su resolución. Ya no son ecuaciones tan sencillas con estructuras resolubles en un solo paso o en dos pasos, sino que ya aparecen términos semejantes que hay que agrupar. Bien, aparecen términos semejantes con letras y con las incógnitas y números. Hay que agrupar por un lado cada uno de ellos. Y finalmente aplicar las técnicas sencillas de resolución de ecuaciones cuando la ecuación equivalente obtenida a la original es más sencilla y es de uno de los tipos estudiados con anterioridad. Y digamos que hay dos grandes grupos en esta pantalla. Bien, ecuaciones con términos semejantes serían estas dos. Y ecuaciones en las que hay que aplicar la propiedad distributiva, agrupar términos semejantes y finalmente resolverlas por el método tradicional con uno o dos pasos. Bien, sumando o restando a los dos miembros de la ecuación el mismo valor y finalmente multiplicando o dividiendo por el coeficiente que acompañe a la incógnita. Bueno, pues eso es todo. Ahora te toca practicar a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!